El Papa Francisco ofreció su primera misa multitudinaria en Brasil. Fue en el santuario más grande del país, el de la Virgen Aparecida. Soledad Cedro está junto a nosotros con esas imágenes, Sole. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Juan Manuel. Ahora sí comenzaron oficialmente las actividades de Francisco en Brasil. Su viaje tiene como propósito conectar a los jóvenes con la Iglesia Católica y por lo tanto su primera misa masiva estuvo dedicada a las nuevas generaciones. Más de 150.000 fieles de todo el mundo llegaron al santuario de Aparecida a unos 260 kilómetros al sur de Río de Janeiro para oír la homilía del Papa en la primera misa pública de las Jornadas de la Juventud. Yo también toco a la Puerta de María, quien amó y crió a Jesús para que ella nos ayude a los pastores de la gente de Dios, a los padres y a los educadores, a que podamos enseñarle a los jóvenes los valores que los ayudarán a construir un mundo más justo, unido y fraternal, decía el Papa. Francisco recordó que los valores no son materiales y que debemos ser cautelosos ante los ídolos pasajeros. El santuario de Aparecida es un lugar icónico para los brasileros. 11 millones de personas lo visitan cada año y la Virgen es la patrona del país. Que Dios los bendiga, que Nuestra Señora de Aparecida los cuide y hasta 2017, que voy a volver. Adiós. La agenda de Francisco en Brasil cambió levemente en las últimas horas. El Papa logró hacer una ventana en su itinerario del jueves para poder encontrarse con un grupo de fieles de su Argentina natal, que viajó para saludarlo. El encuentro con los argentinos será en la Catedral de Río el día de jueves después de la visita a Varguiña. A 12 horas, 12 horas de inmedio, el Papa será en la Catedral y serán algunos millares de jóvenes argentinos en la Catedral. El Papa pasará a saludarlo. Y esta tarde Francisco va a visitar el Hospital de Providencia, donde se espera que se encuentre con enfermos terminales, con personas contagiadas de VIH y leprosos. Mañana va a ser el gran día, donde va a recibir las llaves de Río de Janeiro a la mañana. Después va a bendecir las banderas olímpicas. Recordemos que en el 2016 las Olimpiadas van a ser en Brasil. Va a recorrer la favela de Varguiña y va a conocer el paseo marítimo de Copacabana, donde será la gran misa multitudinaria del día sábado. Ahora sigamos con más de América Noticias.